Hoy vamos a continuar con el tema de los conjuntos, ¿ok? El tema de los conjuntos. Dice, cuando trabajas en equipo en tu aula, ¿sus integrantes están juntos o separados? Cuando ustedes estaban en el salón, chicos, recuerden, y trabajaban en conjuntos, ¿estaban todos juntos o estaban separados? Todos juntos. Juntos, ¿verdad? Todos juntos. Todos juntos. Todos juntos formaban un grupo. ¿Qué más dice? ¿Hay algún integrante de tu equipo que pertenezca a otro? ¿Algún integrante de tu equipo pertenecía a otro equipo? No, ¿verdad? Usualmente cuando nosotros formábamos un conjunto, un grupo, éramos un solo grupo, ¿verdad? Pero ahora vamos a observar, vamos a conocer otro tipo de conjuntos que vamos a realizar para las operaciones, ¿ok? Dice, vamos a leer este caso que está aquí. Atentos, por favor, niños, atentos. Dice, en el taller de cocina, la profesora organizó a los niños en equipo de trabajo. Al equipo A les solicitó los siguientes ingredientes. Los niños unieron todos los ingredientes para preparar el delicioso plato bandera, que es el ceviche peruano. Decoraron el plato con camote, que delicia a disfrutarlo. ¿Qué hizo la profesora? Asignó dos grupos, ¿verdad? Para los ingredientes. Al equipo A y al equipo B. Pero al final, ¿qué hizo? Unió a los dos equipos para formar uno solo, que era para la preparación de qué? Del ceviche, ¿ok? Entonces, los niños del equipo A, que trajeron pescado, cebolla, limón y ajo, unieron sus ingredientes con el equipo B, que trajeron pimienta, culantro, gizal, lechuga y choclo, para hacer su ceviche. Ahora dice, ¿qué integrantes emplearon para preparar el ceviche? ¿Qué integrantes emplearon? Al equipo A y al equipo B, ¿verdad? Que estaban conformados por los alumnos. Cebolla, limón, ajos, cebolla, limón, ajo. Muy bien, todos esos ingredientes emplearon, ¿verdad? Muy bien. Dice, ¿a qué operación de conjunto se refiere la situación presentada? En esta oportunidad, aparte que ya habíamos conocido los conjuntos que pertenecen o no pertenecen, a ver, ¿qué es lo que ustedes creen que han hecho aquí? Han hecho el equipo A, que era un conjunto, y el equipo B. ¿Qué es lo que han hecho? Se han... Se han juntado. Se han juntado, se han unido. Unido, es la palabra, ¿ok? Se han unido. ¿Para qué se unieron? Para formar un solo conjunto, que era el de la preparación del ceviche, ¿ok? Ajá. Entonces, estos, esta operación se llama unión, ¿ok? Unión. Vamos a conocer hoy día, vamos a conocer hoy día la operación de la unión de conjuntos, ¿ok? ¿Qué quiere decir unión de conjuntos? Miren, acá está. Por ejemplo, el equipo A, el equipo A tiene vera, tiene plátano y tiene naranja. ¿El equipo A? Sí. Y el equipo C, tiene más. Dime, Alejandra. Alejandra. Hay que tratar de que cuando estoy explicando, todos, por favor, con sus audios apagados para no interrumpir. Cuando termino la explicación, ahí ustedes me preguntan lo que ustedes quieran, ¿ok? Primero vamos a escuchar la explicación, ¿ok? Miren, esta es la operación de conjuntos que se llama unión. Lo que hemos hecho en el caso de arriba, no hemos juntado dos equipos, en este caso dos grupos, dos conjuntos, ¿ok? Por ejemplo, el equipo A. El equipo A está conformado por la pera, la naranja y el plátano. Y el equipo C, la manzana, el plátano y, ¿qué es eso de ahí? ¿Qué fruta es? ¿Qué fruta es la de acá? Naranja. No, esta es naranja. Mango, y hay que ponerle mango, ya. Entonces, si nosotros juntamos todo, serían cinco frutas, ¿verdad? Estamos uniendo, esa es la unión. La unión es contar los dos conjuntos en unión. Por ejemplo, A unión C es igual a pera, naranja, plátano, manzana y mango. Se lee A unión C. Esta U va a significar unión. A unión C, ¿ok? A unión C se lee conforma por la pera, por la naranja, el plátano, la manzana y el mango. Dice, al conjunto que está formado por todos los elementos de ambos conjuntos, se le llama unión. O sea, cuando se juntan todos los elementos de los dos conjuntos, se le va a llamar unión. Por ejemplo, en la parte de acá arriba, teníamos los dos conjuntos. El conjunto A, que era el equipo A, y el conjunto B, que era el equipo B, ¿verdad? A ver, mencióname los elementos del conjunto A. ¿Cuáles eran los elementos del conjunto A? Aquí está, miren. Pera. No, 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 aquí, aquí. Naranja, plátano. En el caso de arriba, en el caso de arriba que vimos de los niños. En el conjunto A. ¿Limón? No, miren, acá estoy señalando. El conjunto A está conformado por qué elemento. Pescado. ¿Qué más? Pescado. ¿Qué más? Cebolla. 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 ¿Qué más? Limones. Limones. Y. Limones. Y ajo. Y ajo. Y ajo. Ajo. Eso era el conjunto A. ¿Y el conjunto B, qué tenía? Y. Pimienta. Pimienta. Q. Pulantro. Pulantro. A. I. Ají. ¿Qué más? A. Sal. Sal. Llechuga. Llechuga. Y a. Choclo. Choclo. Choclo, ok. Y entonces, ¿cuál sería el conjunto unión? A, unión B. ¿Cuál sería A, unión B? ¿Recuerdan qué dijimos aquí abajo? Que A, unión B es la unión de todos los elementos de los dos conjuntos. Entonces, en este caso, A, unión B, ¿cuál sería? ¡Puérdala! Serían todos los ingredientes, ¿verdad? Todos los ingredientes juntos. Eso sería A, unión B. Sería la unión de los ingredientes del conjunto A con los ingredientes del conjunto B. Todo eso, todo unido es A, unión B. Igual que acá abajo, ¿ven? El conjunto A era pera, naranja y plátano. Y el conjunto C, manzana, mango y plátano. Y si lo unimos, hacemos una unión, serían todos, todos, ¿ven? Todos los elementos. Entonces, ¿entendemos hasta ahí, chicos? ¿Entendemos hasta ahí qué es el conjunto Unión? Sí. Ok. Vamos a darle a la demora. Buenos días, José, no te preocupes. Ok, chicos. Atento, José, por favor. Entonces, estamos explicando qué es el conjunto Unión. Unión, ¿ok? Estamos conociendo una nueva operación de los conjuntos, que es Unión. Creo que esta es una de las operaciones más fáciles que nosotros vamos a aprender. ¿Por qué? Porque simplemente es unir todos los elementos de los dos conjuntos, chicos. No tenemos por qué confundir. Profesor. Tenemos. Profesor. Dime, Alejandra. A mí ya me gusta la matemática. Muy bien. Muy bien, Alejandra. Entonces, chicos, por favor, entendamos. Unión, Unión es la unión, como dice la palabra, de los dos conjuntos. O sea, se van a unir todos los elementos del conjunto A con todos los elementos del conjunto C. Y todo esto va a formar A unión C. Este símbolo es el símbolo de las operaciones que tienen que ver con unión. Ok, dice, ¿algunas de estas operaciones poseen propiedades? Por ejemplo, la unión, la unión, la unión, la unión, son conmutativos. Ok, eso todavía no hay que mencionarlo. Ok. ¿Hasta aquí nos quedó claro qué era unión? Sí. Unión va a ser la... Dime. Esta fruta que está ahí, este, no sé qué es, pero puede ser una fruta esa de... Como a mí me gustan, como granadilla. Es una fruta con pepitas. Ok, claro, puede ser una granadilla. Ajá. Claro, la cosa, niños, es que ustedes me entiendan, por favor, de qué es el conjunto Unión. Ok. A ver, por ejemplo, Brisa, dime, ¿qué es el conjunto Unión? A ver, si ya entendieron, porque yo les he preguntado y ustedes... Brisa, escúchame, Brisa, escúchame. Brisa. Mira, mira, hija, el conjunto Unión va a ser la unión de los elementos del A con los elementos del B. O sea, todo, todo. Cuando te digan cuál es la unión de A y C, ¿qué me vas a decir? ¿Solamente la A? No, ¿verdad? Todo, todo. Y te digo, Brisa, dime los elementos del conjunto A, Unión C. ¿Cuáles son los elementos del conjunto A, Unión C, Brisa? ¿Cuáles son los elementos del conjunto A, Unión C? Mencióname, mencióname los elementos de A, Unión C. ¿Cuáles son? A, C. Mira, Brisa, cuando yo te digo los elementos de A, Unión C, los elementos son cada uno de las frutas que están dentro de los conjuntos. Esos son los elementos, ¿ok? Los elementos van a ser lo que está dentro de cada conjunto. Esos son los elementos. Ahora, Brisa, si yo te digo, mencióname los elementos de A, Unión C. ¿Cuáles son los elementos? Mencióname, solo Brisa, solo Brisa. Mencióname. Cinco. Pera. ¿Qué más? Pera. Naranja, plátano, plátano, manzana y... Y mango, ya que ponerle mango. Y mango. Entonces, cuando yo te digo A, Unión C, va a ser todo, todo. Y a ver, Brisa, si yo te digo, Brisa, mencióname los elementos del conjunto A. ¿Cuáles son los elementos solamente del conjunto A? A ver, ¿cuáles son? Profesor, pera, naranja, naranja y plátano. Y plátano, nada más. Y plátano, muy bien, muy bien, Brisa. Entonces, si me has entendido, ¿cuál es, verdad? Sí. Ok, muy bien. A ver, ahora, Lía. Lía, a ver, mencióname, ¿cuáles son, Lía, los elementos del conjunto C? Solo del conjunto C, Lía. Manzana. Manzana. ¿Qué más? Mango. Mango y... Plátano. Y plátano. Esos son los elementos del conjunto C. Pero si yo te digo, Lía, mencióname los elementos del conjunto A, Unión con el conjunto C. ¿Cuáles son los elementos? Pera, naranja, plátano, manzana y mango. Muy bien, muy bien, Lía. La unión va a ser todos los conjuntos mencionados, ¿ok? Del A con el C. Esa es la unión. ¿Ok? A ver, ¿a quién más le pregunto para ver si entendió? A ver, José, tú ingresaste tarde, hijo. Escúchame. Mira, cuando yo te digo A, Unión, C, José, va a ser la unión. De todos los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto C, ¿ok? Por ejemplo, como les preguntaba a tus compañeras, en los elementos del conjunto A, ¿cuáles son? Pera, naranja y plátano. Y los elementos del conjunto C, manzana, plátano y mango. Pero si yo te digo, ¿cuál es el conjunto A, Unión, C? Todo, porque están uniéndose, ¿ok? Si se une el conjunto C con el conjunto C, van a ser todos los elementos. ¿Ok? A ver, José, mencióname cuáles son los elementos del conjunto C. Tu avión está apagado, tu avión está apagado, hijo. A ver, Josécito, mencióname cuáles son los elementos del conjunto C. Manzana. Plátano. Plátano y mango. Este es mango, ¿ya? Mango. Ok, solamente del conjunto C. Y ahora, mencióname solo los elementos del conjunto A, José. Conjunto A. Del conjunto A. Pera. ¿Qué más? ¿Qué fruta es esta? Naranja. Naranja y... Plátano. Plátano, ¿ya? Esos son solamente los elementos del conjunto A. Pero ahora, si yo te digo, José, mencióname la unión del conjunto A y el conjunto C. ¿Cuáles serían los elementos de la unión? Dime los conjuntos de la unión. Pera. Pera. Naranja. Naranja. Plátano. Plátano. ¿Qué más? Manzana. Manzana y... Mango. Y mango. Muy bien, José. Eso es la unión, ¿ok? La unión va a ser todos los elementos en conjunto. Dime, ¿quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Yo. ¿Quién me está hablando? Ya somos bastantes ya. Señora Sofía. Sí, acaba de ingresar Sofía. Ahorita más o menos espero que entienda. Sofía, escúchame. Sofía. Sofía. Creo que no tiene audio. Ok, chicos, entonces ya nos quedó claro lo que era el conjunto unión. Ahora vamos a conocer lo que es la operación con el conjunto intersección, por favor. Por eso es que necesito que ya les quede muy claro lo que era el conjunto unión. Sofía, escúchame. Sofía. ¿Qué? Sofía, buenos días, Sofía. Sofía, escúchame. Bueno, buenos días. Mira, has ingresado tarde, hija, y ya hemos avanzado un primer tema muy importante. Necesito que te pongas acá al tanto, atenta. Hemos hablado sobre los conjuntos unión. ¿Qué era el conjunto? ¿Recuerdas que hemos hablado sobre los conjuntos, Sofía? ¿Ya? Este es un conjunto, el conjunto A, y este es el conjunto C. Acá hay dos conjuntos, ¿ok? A ver, Sofía, mencióname los elementos de solamente el conjunto A. ¿Cuáles son los elementos del conjunto A? Solo del conjunto A. La pera. La pera. La pera. La naranja. ¿Y el? Y la naranja. Y el plátano. Esto, mira, mira el círculo. Plátano. Mira el círculo del A. Mira el círculo del A. Todos los que están dentro del círculo es el conjunto A. ¿Ok? Y ahora mencióname todos los conjuntos C. Todos los conjuntos C, mencióname. La manzana. La manzana. La manzana. ¿Qué más? Mango, mango. Este es mango, este es mango. Este es mango. ¿Ya? Entonces, el conjunto C va a ser manzana, plátano y mango. Pero ahora, Sofía, escúchame, atenta. Sofía, ¿qué pasa si yo te digo, Sofía, mencióname la unión? Unión. La unión del conjunto A con el conjunto C. ¿Cuál sería la unión? Todo, ¿ok? Hija, todos los elementos en conjunto va a ser la unión. Por eso acá esta vez A, unión C, espera, naranja, plátano, manzana y mango. Todos los elementos de A y C van a ser llamados unión. ¿Ok? Cuando digamos unión es porque vamos a mencionar a todos los elementos en conjunto de los dos conjuntos. ¿Ok? Ahora vamos a conocer lo que es intersección. ¿Ok? Intersección. ¿Qué quiere decir intersección? Solamente se le va a llamar intersección al elemento que tienen en común. Por favor, saben que si hay bulla en su casa que va a haber interferencia, mejor apaguen su audio, por favor. Es de Sofía su audio, ya. Listo. Entonces, intersección, intersección, chicos, se le va a llamar al elemento en común. Por ejemplo, acá arriba. ¿Qué elemento tienen en común los dos? ¿Qué elemento se repite en los dos conjuntos? Pera, naranja, plátano, manzana y mango. Ya, esa es la unión. Esa es la unión, Brisa. Pero, ¿qué elementos tienen en común los dos conjuntos? ¿Cuál elemento se repite en los dos conjuntos? El plátano. Porque, por ejemplo, yo te digo, ¿cuáles son los elementos del conjunto A, Brisa? Pera. Pera. Naranja. Ya. Y. Y. Plátano. Plátano. Recuerden, chicos, cuando yo les digo conjunto es todo el círculo, todo el círculo, ¿ok? Y ahora, Brisa, mencióname los elementos del conjunto C. Manzana. Ya. Plátano. Ya. Mango. Y mango, ¿ok? Entonces, tú me has mencionado ya los elementos de los dos conjuntos. ¿Qué elemento has repetido? ¿Qué elemento repetiste en los dos conjuntos? Plátano. Plátano, ¿ok? Entonces, en la intersección solo se va a mencionar qué elemento tienen en común, qué elementos se repiten en los dos conjuntos. Y en este caso es el plátano. 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 ¿Ok? Por eso, la intersección se va a simbolizar con esta U al revés. Miren, ¿ves? La U, bien escrita así, es unión y al revés es intersección. Y se va a leer A intersección C. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo que ya hemos visto, A intersección C, ¿quién es? El plátano. Porque va a ser el elemento que se repite o el elemento que tienen en común. ¿Ok? Dice, al conjunto que está formado por los elementos comunes o que se repiten en ambos conjuntos, se le va a llamar intersección, como les estoy indicando. ¿Ok? Al elemento que se va a repetir, que tienen en común, a ese elemento se le va a llamar intersección. Vamos con el siguiente, dice. Lee el texto y responde en forma oral. Dice, Katia y Gabriela asisten al taller de gimnasia rítmica todas las semanas. ¿Qué dice Katia? Yo asisto a clases los martes, jueves y sábado. Martes, jueves y sábado, Katia asiste al taller de gimnasia rítmica. ¿Y qué nos dice Gabriela? Yo asisto a los fines de semana. ¿Qué días son los fines de semana, niños? Viernes, sábado y domingo. 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 Entonces, Gabriela asiste todos los fines de semana, dice. Entonces, Gabriela asiste todos los sábados y domingos a su taller de gimnasia. Y Katia los martes, jueves y sábado. Entonces, lo vamos a graficar aquí, ¿ven? Dice, ¿qué día coinciden en clases en gimnasia rítmica? Katia nos dijo que asiste, Katia, acá está, miren, el conjunto K de Katia asiste martes, jueves y sábado. Y Gabriela los fines de semana que vendría a ser sábado y domingo. Entonces. Sábado. Entonces, K intersección G, ¿qué día sería? ¿Cuál es el elemento? Sábado. Sábado. ¿Por qué? ¿Por qué sábado? Porque está en el medio. Porque se repite, ¿verdad? Porque ambas. Se repite porque está en el medio. Ya, aparte de eso, ¿por qué, chicas? Porque las dos van ese día juntas. Ese día coinciden, ¿ok? Ese día coinciden. Se repite ese día, como dicen ustedes. Se repite ese día, entonces, entonces, ese va a ser la intersección, ¿ok? El día sábado. Y si yo les digo, ¿cuáles son los elementos de K unión G? K unión G. Martes, jueves. ¿Qué más? Unión, ¿ah? Yo he dicho unión. Sábado. 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 Y domingo. Muy bien. Y domingo. Porque cuando yo les digo unión, es todo. Todos los elementos juntos. Tanto del conjunto K y el conjunto G. Pero si yo les digo, ¿cuál es el elemento de la intersección de K y G? Intersección. Sábado. Solo sábado, ¿ok? Solo sábado. Ok. Muy bien. Están entendiendo bien. Ok. Continuamos. Dice. Respuesta. El día que coinciden en las clases de gimnasia rítmica es el día sábado. Esa es la intersección. Los Sábados solo terminó vacaciones. Dice. ¿Qué operaciones con conjunto conoces? ¿Qué signos empleados para diferenciar la unión de conjuntos de la intersección de conjuntos? A ver. Recuerda. ¿Cómo era el símbolo de unión? ¿Cómo era el símbolo de unión? La U. La U. La U. La U para arriba o la U volteada. Para arriba. Para arriba. Muy bien. Esto es la unión. ¿Y la intersección cómo era? La U para abajo. La U para abajo. Esta va a ser la intersección. Muy bien. Muy bien, chicos. Ok. Vamos a repasar otra vez. Dice. Operaciones con conjuntos. Ok. Otra vez. Dice. La unión está conformada por todos los elementos en conjunto. Todos los elementos. Todos. Todos. Y la intersección está conformada por los elementos en común. O sea, lo que está aquí. Esto. Lo que va a estar en común de ambos conjuntos va a ser la intersección. Y este es el símbolo de la unión. Y este es el símbolo de la intersección. Dice. Practicamos. Para enseñar los conjuntos, la profesora formó grupos de trabajo. Cada grupo llevó el siguiente ingrediente para preparar una deliciosa causa rellena. Y se representa en forma gráfica. Ok. Grupo de milagros. El grupo de Isabel. Vamos a hacer dos grupos. Grupo de milagros. De milagro. Ay, no va a entrar, pero todo. Porque está muy pequeño. Me saluda un besito. El grupo de milagros. Y el grupo de Isabel. Disculpen porque está chueco en mi círculo. Entonces, esto va a ser el grupo de milagros. Y el grupo de Isabel. Ok. Entonces, aquí vamos a colocar cada elemento. Ok. Pollo de milagros. Vamos a colocar mayonesa. Mayonesa. Lechuga. Lechuga. Y perejil. Perejil. Y de Isabel tenemos sal. Tenemos ají. Tenemos limón. Disculpen mi letra, pero estoy diciendo rápido porque se me aboca el tiempo. Tenemos huevo. Y tenemos, ¿qué dice? Papá. Ok. Entonces, a ver, les pregunto. Les pregunto, chicos. ¿Hay acá intersección? ¿Hay algún elemento que se repite? No. No, ¿verdad? Acá no hay intersección. Solamente hay dos conjuntos. Pero sí podemos hacer un conjunto en unión, ¿verdad? Unimos todo y todos los elementos van a formar un solo conjunto en unión. Acá, en forma simbólica, ponemos M es igual, abrimos paréntesis y vamos a colocar cada uno de los elementos. Eso ya lo hacen en casita, ¿ok? Yo les pongo así para que se recuerden cómo es. Y acá, I de Isabel es igual a qué elementos. Ya lo mencionamos. Simplemente lo van a hacer acá en forma simbólica. Listo. Luego, dice, completa por extensión los siguientes conjuntos y representalos de forma gráfica y simbólica según se indique. ¿Qué dice? X, el que X pertenece a los números naturales, es un número par entre 14 y 22. A ver, números pares. ¿Saben cuáles son los números pares? No. Los que tienen micrófonos. 16, 17. Ya, ajá, son todos los números que van a tener mitad, que son pares, ¿ok? A ver. 16, 18. Ajá, de 2 en 2, de 2 en 2, porque todos los pares van de 2 en 2. 16, 18 y 20. Ok, 20, porque el 22 está acá. 16, 18 y 20, muy bien. Ahora dice, X tal que X es un número impar, o sea, lo contrario a esto. Entre 15 y 23. A ver, 15. ¿Qué sigue el número impar de 15? 17. 17. 17. Después, 19. Y, por último, 21. 21. 21. Muy bien. 21. Y ahora acá dice, X tal que X es múltiplo de 4 y de 12. Ah, ya, de 4. Dice, es múltiplo de 4 que está entre 12 y 24. ¿Ok? Entonces, múltiplo de 4. Pero todavía ustedes no saben la amplificación. Ahora, a ver, vamos a... 4 en 4. 4 en 4, muy bien. En 4 en 4. Pero tenemos a partir de 12. De 12 más 4, ¿cuánto es? 16. 16. 16. Más 4, más 4. 20. 20. 20. Y más 4. 24. 24. 24. En este caso, sí colocamos 24 porque nos dice menor o igual. Entonces, como es igual, sigo a 24. Ahora, A unión B. Vamos a graficar, dice. Vamos a hacerlo solamente simbólico, ¿ok? Porque para no estar... A unión B. A unión B. ¿Cuáles serían A unión B? A ver, ¿quién me dice? Mencióname los números de A unión B. Este es A y este es B, chicos, miren. 16. ¿Qué más? 16. 18. 18. 20. 20. ¿Qué más? Y ahora de B, de B. 17. ¿Qué más? 19. 19. Y por último, 21. 21. 21. 21. Entonces, esto va a ser A unión B. ¿Por qué, chicos? Porque estamos uniendo los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Ahora dice, ahora dice, ahora dice B unión C. B unión C. Ahora, mencióname los elementos en unión B unión C. ¿Cuáles serían? B, primero B. 7. 7. 7. ¿Qué más? 17. 19. 19. ¿Qué más? 20. 20. 21. 21. Ya, ¿y el C? 6. 16. 20. Veinticuatro, muy bien. Cuatro, muy bien. Chicos, no me digan números a la Sara. Ustedes tienen que estar viendo cuáles son los elementos que están acá. ¿Cuáles son? Yo los estoy viendo. Muy bien. Ahora, A unión C. Ahora, A unión C. A ver, menciónenme A unión C. ¿Cuáles son primero los de la A? Dieciséis. 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 Dieciocho y veinte. Dieciocho y veinte. Muy bien. Dieciocho. Veinte. Veinte. Y del C, ahora del C. Dieciséis. Dieciséis. Veinticuatro. Dieciséis. Dieciséis. Veinte. Veinte. Yo el veinte ya no lo vuelvo a escribir. ¿Por qué? A ver, dígame, ¿por qué ya no lo vuelvo a escribir el veinte? Porque está repitiendo. Ya se está repitiendo. Ajá. Ya se está repitiendo. Porque acá arriba ya hay un veinte. Entonces, no lo voy a volver a escribir porque ya hay un veinte. En los conjuntos, chicos, cuando ya hay un elemento, no se vuelve a repetir. Bueno, chicos, se nos va a acabar este Zoom. Por favor, le vuelvo a enviar ahorita al mismo tiempo, al mismo link, ingresen. Ahorita mismo. Profe, profe. Dime, dime, hija. Ahorita, al mismo link, por favor, para poder terminar este curso. Al mismo link ingresan. No se olviden, al mismo link. Ahorita mismo. Ahorita mismo. Ahorita mismo. Ahorita.